Esta es la cámara salvador que la borró Jajajaja Fuente edazo Fuente edazo Fuente edazo Fuente edazo Fuente edazo Fue poco de la vida Fue corta más caballby Que farmacera 2001 Fuente edazo Fuente edazo Fuente edazo Toda la vida que nos dio Todos los jóvenes que dicen la verdad En esta vida hay algo que roba Le he gastado con mucho dinero Con el día de los que vosotros no entiendo Todos los jóvenes que no hablan bien Y hasta la vida del hecho no sentí Pero en esta vida tenemos que irnos a más ¡Porque el tuyo va a caer en el mundo! Toda la vida que murió 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 Gracias.